Música Yo no soy nadie para darte un ascenso ni un reconocimiento, no está en mis manos, yo lo que sí te puedo decir es que tienes dos ángeles que te están cuidando allá arriba. Es como le digo una gran impotencia, porque yo traté de sacarlas con vida y pues sentí que pude haber hecho algo más para poder sacarlas con vida. Yo soy padre de familia, tengo a mi hija, mi única nena y pues yo no me gustaría estar ni un segundo ni un minuto en los zapatos del padre. Música Música